Música Desde el alma Para el alma hermano Se que un día tendré que llorar Por lo que reclama el cielo Amigos son familias que te dejan sin consuelo Un primo que no estaba Para el cual fuiste el primero En revelar tus sueños Y no te hablo del dinero Los primeros, los primeros Siempre dijo hasta el despelo Disfruta de tus sueños Y que nadie ponga peros Pero como soporta la partida De quien quiero De un amigo, un familiar Siempre mira de hacer silu Que me rescaten algún día De esta maldición de clero De la iglesia y su mentira De su falso amor sincero De que el Franco siempre supo Que se marcharía primero Pero aún te siento cerca Como Arceba y mis abuelos Pero si ya no estás No te pierdes nada nuevo Sigo siendo el mismo idiota Cual infierno en su cuaderno Sin temor a las palabras Al comenzar de cero El mismo que hoy te canta Pa' no echarte de menos Una fiesta allá en el cielo Los ángeles más buenos Dejando su legado En pleno infierno Aquí en el suelo Los chachas que no están Pa' decir los vemos luego Los chachas que no están Pa' decir los vemos luego Y si algún día en la otra vida Nos volvemos a encontrar De por seguro Oye Franco Que yo te voy a abrazar Y si algún día en la otra vida Nos volvemos a encontrar De por seguro Oye Franco Que yo te voy a abrazar Y si algún día en la otra vida Nos volvemos a encontrar Que yo te voy a abrazar Y si algún día en la otra vida Que yo te voy a abrazar Y si algún día en la otra vida